Vestia salvaje Construir Encontrarás la ayuda dentro de ti Vive tu historia No dejes que entre el mar El sabio el que intenta Pelear sin claudicar Encontrarás la ayuda dentro de ti Encontrarás la ayuda dentro de ti Ármalo, siéntelo, vívelo, pásalo Ármalo, siéntelo, vívelo, pásalo Quiero que aprendas el motivo El que me lleva a ser feliz Hacer crecer no el sol es sino Para que empieces a vivir Vídeo, 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 pásalo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!